La Ley 25 de Emergencia Social, que es una ley, una iniciativa parlamentaria que presentamos el mismo día 13, el mismo día de la Constitución del Congreso y que consideramos que es fundamental para atajar la situación de emergencia social en la que se encuentra la mayoría de la población de nuestro país, que por lo tanto es consecuencia de las políticas que ha aplicado el Partido Popular en la última legislatura. Aborda, digamos, tres bloques que creemos fundamentales para satisfacer las necesidades de la gente que tienen que ver con la pobreza energética, o sea, consideramos que es fundamental que deje de haber cortes de agua y de gas en los hogares que no pueden hacer frente a las facturas, tiene que ver con el derecho a la salud, consideramos que es fundamental recuperar el derecho a la sanidad universal y acabar con el copago de los medicamentos y tiene que ver con el derecho a la vivienda, ¿no? Hablamos de que hay que paralizar ya los desahucios sin alternativa habitacional y que hay que ofrecer una alternativa habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista sin que medie una denuncia, ¿no?, con el informe de los servicios sociales. Realizar un... o sea, que el gobierno impida que las empresas, ¿no?, que gestionan los suministros de electricidad y gas corten sin previo aviso y de manera inminente la luz, el agua y el gas a los hogares que no tienen posibilidad de hacer frente a las facturas, ¿no?, y un bono social que ayude a pagar las facturas a esas familias que no pueden hacer frente a los pagos. Nosotros lo que consideramos ahora mismo es que hay que pensar en eso, en conformar un gobierno de cambio, un gobierno que esté a la altura del momento histórico en el que estamos ahora mismo. Y ciertamente ahora mismo no pensamos en las elecciones. Lo primero es eso, intentar crear un gobierno de cambio y después, si al final no es posible, ya afrontaremos el siguiente desafío, que serían unas elecciones, pero insisto, para nosotros no es la prioridad. La prioridad es conformar ese gobierno del cambio, que pueda revertir las políticas de austeridad y que pueda hacer que la gente pueda salir de la situación de emergencia social en la que se encuentra la inmensa mayoría de la mayoría social de nuestro país.